hola mi gente cómo están estoy en áfrica no broma estoy en el parque hongrión en montreal canada bienvenido wow tienes hambre no tengo nada para ti no amigo no me está tu familia ¡Vamos! Hola mi gente, bienvenido en el Parque Ongriñón. ¡Qué bonito este lugar! Estoy aquí con mis amigos. ¿Mis amigos cómo están? ¡Vamos! 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 ¡Eso me gusta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los colores! ¡Wow! 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 mira 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 wow 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 no sé que decir wow 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 dale un like si te gusta los árboles y todos los colores let'im like si te gusta el nervoso wow 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.